El Rincón Ecuatoriano con la mejor fiesta de Europa La música ecuatoriana ¡Suena loco! ¡Suena loco! Juanero DJ El original ¡Suena loco! ¡Aquí estoy yo! Emilio Aymar Y DJ La combinación Para que bailes El nuevo ritmo Mueve mi reina, mueve cintura Mueve cadera, mueve las piernas Baila mi costa, baila mi sierra Baila mi oriente, baila mi gente En la fiestita los compadritos Bailan el ritmo zapateadito Este es Emilio con su sabor Para las nenas, tripa al Ecuador Con cariño, dice Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Anda y busca otros amores para olvidarme Anda y busca otros amores para olvidarme Si no me quieres, si no me quieres, te va condeña Si no me quieres, si no me quieres, te va condeña Yo también tengo quien por mi llore, mi calla peña Yo también tengo quien por mi llore, mi calla peña Así es el mundo mal pagador, tabacundeña Así es el mundo mal pagador, tabacundeña Así es el mundo mal pagador, tabacundeña Con tus caprichos no sacas nada, morena y grata Con tus caprichos no sacas nada, morena y grata Son tus de negros que me matan, tabacundeña Son tus de negros que me matan, tabacundeña La calla peña, la calla peña La calla peña con tus caricias, me la ternura La calla peña con tus caricias, me la ternura Así yo quiero que tú me alagues, tabacundeña Así yo quiero que tú me alagues, tabacundeña Así es el mundo mal pagador, tabacundeña Así es el mundo mal pagador, tabacundeña Baila, 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 baila Gira, 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 gira Saltando, saltando, saltando En chuña, bien ¡Sí, señor! ¡Edo, ambre! Junto a... ¡Edo, ambre! ¡Ay, do, ambre! ¡Es, do, ambre! ¡Es, do, ambre! ¡Es, do, ambre! ¡O, o, o! Juanero Recordando viejos tiempos A la querida rumba vana Al ritmo de tribal Jaime Pozo te canta De Ingenier Esa huambrita Baile nomás Buena gente Y eso es lo nuestro Con amor Chibirito negro pecho colorado Chibirito negro pecho colorado Eso te sucede por enamorado Eso te sucede por enamorado Baile nomás negrita Chibirito negro pecho colorado Chibirito negro pecho colorado Eso te sucede por enamorado Eso te sucede por enamorado Movidito, movidito Un gran homenaje Al mejor cantante de Ecuador entero Don Enrique Montenegro Para ti negrita del alma Acerróchale carajo Yo de las mujeres no me de confiar Yo de las mujeres no me de confiar Porque las mujeres saben traicionar Porque las mujeres saben traicionar Chibirito negro pecho colorado Chibirito negro pecho colorado Eso te sucede por enamorado Eso huambrita Ay, me poso de cantar Al ritmo del rival Buena gente Baila negrita Guanero DJ Uno Dos Arriba Y ahora viene Lolita Echeverría Trabajando La reina de la música fina, a ritmo tribal, ¡Órale! ¡Se prendió la fiesta! ¡Dinchener! ¡Hitmeny! ¡Luis de Echeverría! ¡Alejón y Quique! Caras, caras, curiquinque Alza la pata, curiquinque Alza la pata, curiquinque Caras, caras, curiquinque Guadero DJ Guajero DJ Música ecuatoriana Al son de rival Caras, caras, curiquingue Alza la mano, curiquingue Arza la mano, curiquingue Caras, caras, curiquingue Caras, caras, curiquingue Caras, caras, curiquingue Caras, caras, curiquingue Date la vuelta, curiquingue, date la vuelta, curiquingue Caras, caras, curiquingue, caras, caras, curiquingue ¡Ahora, curiquingue! Y que vengan las palmas, y que vengan las palmas Que se escuchen las palmas, que se escuchen las palmas ¡Ahora, curiquingue! Ok, dándole fuerte al rival Rivalero, rivalero, rivalero Cú, 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 riquingue Cú, 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 riquingue ¡Va a luchar! Caderita, 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 caderita ¡Lolita Echeverría! Caderita, 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 caderita Juanero DJ Juanero DJ Juanero DJ Juanero DJ Juanero DJ Juanero DJ ¡Marcelo Pedroia! La banda de Peñerera La mejor de la comarca Junto al maestro Pinguñer A ritmo de tribal La banda de Peñerera Es la mejor de la comarca La banda de Peñerera Es la mejor de la comarca Porque he ganado concursos En todito el invabura Porque he ganado concursos En todito el invabura En todito el invabura En todito el invabura Música Es la mejor de la comarca Esa huequita La música fue ecuatoriana Con amor Este es el Ecuador A ritmo del tribal Chuta, guanza, que mezclas bacanas A la culebra verde me grita no le hagas caso A la culebra verde me grita no le hagas caso Mete caña al trapiche, mete y saca bagazo Mete caña al trapiche, mete y saca bagazo ¡Dice! Para mi negrita consentida Con amor Marcelo Bedoya se canta Meñate, meñate, mágica de aquí Meñate, meñate, mágica de aquí Como se menean las guambras de aquí Como se menean las negras de aquí Juanero DJ Original Oye, DJ Let's go and chill again And yo Este es tu nuevo ritmo Tribal Solo por tu amor Solo por tu amor Porque tú bien sabes, negrito lindo Cuánto te quiero Yo soy Verónica Solo por tu amor Solo por tu amor Yo me moriré Porque bien lo sabes, negrito lindo Cuánto te quiero Solo por ti Mis padres de qué Por seguirte vos que me está activado Por tu querer Solo por tu amor, Cholito Mis padres de qué Solo por tu amor Yo me moriré Porque bien lo sabes, negrito lindo Cuánto te quiero Y solo por ti Mis padres de qué Por seguirte vos que me está activado Con tu querer Por seguirte a vos, mi vida Por seguirte a vos Porque tú bien sabes, negrito Que yo no me iré Sin llevarte a vos a mi casa Para allá vivir Para allá vivir Juntitos los dos En una chocita Junto a mis hijos Juan Marito lindo Y solo por ti Mis padres de qué Por seguirte a vos Que me está activado Con tu querer El maestro Dijonero Con sabor ecuatoriano Suena loco Haciendo palmitas Así, así Así, así Tribal Verónica Porque bien lo sabes, solito Porque bien lo sabes, solito Que yo no me iré Sin llevarte a vos A mi casa Para allá vivir Para allá vivir Juntitos los dos En una chocita Junto a mis hijos Juan Marito lindo Y solo por ti Y solo por ti Mis padres de qué Por seguirte a vos Que me está activado Con tu querer Bailando, bailando Y aquí ves 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 Con más cantela Vea Suena loco Juan Marito Dinamarca Original ¡Ángel Buenaca! ¡A puro estilo de DINGEÑER! ¡María Rizae! ¡Aquí viene lo nuevo de Huaraca! ¡Al ritmo tribal! ¡Vamos! ¡Aquí viene lo nuevo de Huaraca! ¡Aquí viene lo nuevo de Huaraca! ¡Jaya! ¡Jaya! ¡María! ¡Oye! ¡Hasta la vuelta, Deirita! ¡Ángel Guaranca! ¡Junto a Ingenier! ¡Con punto, no! ¡Suena, loco! Margarita Luque y la cumbia tribalera ¡Junto a Ingenier! ¡Ingenier! ¡Tribal Ecuador! Para ti, con amor, yo te canto así ¡Eso! Yo llevo en el alma una amargura dolorosa esquina que me mata y es que tu partida me tortura y en silencio lloro mi dolor fuiste tú mi fe y mi estranza dueño de mis sueños juveniles eres la ilusión que no se alcanza eres tú el dueño de mi amor vuelve, vuelve pronto, amado mío quiera Dios que vuelvas algún día para poner fin a mi tormento solo tu regreso calmaría ya que por tu ausencia me lamento vuelve, vuelve, vuelve pronto, amado mío para así calmar este sufrir Y esto también es música ecuatoriana ¡Tribal Ecuador! Y estas son las mismas cuatro tablas ahora en Tribal Se canta Margarita Luz junto a Ingenier ¡Tribal Ecuador! Tablas duras me llevo cuatro tablas bien lisas mi cuerpo vacío hermano a la tumba me voy Tablas duras me llevo cuatro tablas bien lisas mi cuerpo vacío hermano a la tumba me voy ¡Tribal Ecuador! ¡Tribal Ecuador! Cuatro tablas me llevo aquí se queda todo la fortuna del palacio y a dos dioses por mí tablas duras me llevo cuatro tablas bien lisas mi cuerpo vacío hermano a la tumba me voy cuatro tablas me llevo cuatro tablas bien lisas mi cuerpo vacío hermano a la tumba me llevo ¡Así! ¡Tribal Ecuador! ¡Vamos a bailar! ¡Este ritmo muy ecuatoriano! ¡Con Margarita Lugo! ¡Tribal Ecuador! ¡Tribal Ecuador! ¡Este ritmo muy ecuatoriano! ¡Ya no quiero recordarte más! ¡Verdí la esperanza en mí! 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 Pero ya estoy cansada de sufrir Y desde hoy voy a bailar La tuya vida que tengo voy a gozar Nada gano con llorar Desde hoy voy a tomar una copita Para olvidarme de tu amor Y esta tuya vida que tengo La voy a bailar, la voy a gozar Porque cuando me muera, nada me desea parar Y encuéntranos en... ¡Suena loco! TribalEcuador.com Juanero DJ El original ¡Suena loco!